Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. La llovizna que se registró hoy en algunas partes del país fue generada por una pequeña vaguaga. El Ineter informó que este fenómeno se desplaza por Yucatán, al suroeste de México. Dictan prisión preventiva para oficial que atropelló y mató a una señora. Donald Mendoza López conducía un microbus del sistema penitenciario cuando ocurrió el hecho, por lo que es acusado de homicidio imprudente. En internacionales, el 87% de los venezolanos hace dieta de supervivencia según una encuesta. La razón es que no les alcanzan sus ingresos para comprar los alimentos necesarios, detalla el estudio. En deportes, Luis Enrique declaró que ganarle al Real Madrid sería un paso de gigantes hacia la liga. El técnico del Barcelona añadió que una victoria azulgrana supondría dar el golpe definitivo al Real Madrid en la carrera liguera. Y en fama, video muestra a Kylie Jenner ignorar a tres pequeñas fanáticas y gritarles no me toques. En la grabación, las niñas persiguen a la estrella de reality para lograr una selfie, mientras ella intenta ingresar a un restaurante. Para ampliar estas y otras noticias, visita elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.